Una fiesta que se llama PAN, uniendo inteligencias para construir un mundo mejor. Estamos aprendiendo a los nuevos y mejor. ¡Excelente! Pero si solo hacíamos la prenda de inteligencia artificial, nosotros no íbamos a subir. Y la inteligencia artificial sí, así que teníamos que trabajar usando inteligencia artificial y también trabajando en núcleo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!